En temporada de la opulencia, el emperador Calus nos abrió de nuevo las puertas del Leviatán y su casa de las fieras. Una serie de pruebas de habilidad con muy buenas recompensas, que cambió para siempre el sistema de recompensas de Destiny 2. Calus vio algo realmente especial en nosotros, y esta vez nos ponía a prueba para convertirnos en sus sombras. Las sombras de Calus eran los campeones más poderosos de los diversos mundos y planetas que Calus visitaba, y a quienes les prometía toda la abundancia y lujos del mundo, salvo uno, el de ser el último ser vivo en el universo, para poder ver cómo este termina. Pese a lo bien que lo estábamos pasando en casa de las fieras, no todo marchaba tan bien en el Leviatán, y Calus nos volvió a pedir ayuda para librar a la nave de la amenaza de los poseídos, en la misión El Otro Lado. Durante la que Toland, el fragmentado, nos guió por el Leviatán ascendente hacia una batalla entre poseídos y cabal que se encontraban atrapados. Tras derrotarlos, recuperamos el arma que Calus ofrecía, Mal Juju, aunque originalmente era para Toland, quien Calus creía que aún tenía un golpe físico. Más tarde, los problemas en el Leviatán fueron a más, la colmena había invadido el lugar, y regresamos de nuevo para enfrentarnos y derrotar a Galra, un cabal al que Calus le había puesto la corona del dolor, un artefacto creado por Shabafu para manipular la mente del portador. Originalmente fue diseñada para Calus, pero él y sus psiónicos no cayeron en la trampa, y tras analizarla, probaron ponérsela a Galra, que como sabemos, no salió bien, desató un ejército de la colmena y, bueno, menos mal que estábamos los guardianes para salvar el Leviatán. Finalmente, logramos obtener nuestro título como las sombras de Calus, y se puede decir que empezamos a llevarnos mejor con el emperador.